Hola a todos y a todas, buenas tardes, termino de admitir participantes Cecilia y Jorge por favor les pido que activen sus cámaras y sus micrófonos, es un gusto darles la bienvenida de este tercer encuentro del ciclo abierto de arte, Enrique Larreta y Joaquín Sorolla y Bastida, crear y coleccionar ambos lados del Atlántico, este ciclo organizado por la Fundación para la Historia de España con el amable apoyo del Museo Larreta de Arte Español y el Museo Sorolla de Madrid, hoy nos toca en el encuentro de hoy poner la mirada como indica el título en el otro lado del Atlántico y concentrarnos o indagar en la figura del pintor español Joaquín Sorolla y Bastida, la presentación de hoy estará a cargo del licenciado Jorge Rigueiro García que nos acompaña, hola Jorge cómo estás, que se titula El luminismo en España y América, vida y obra de Joaquín Sorolla y Bastida. Por parte de la Fundación nos acompaña la doctora Cecilia Bar para darles la bienvenida. Hola Cecilia ¿cómo estás? Hola Nicho, bueno hoy en nombre del Consejo de la Fundación para la Historia de España les agradecemos que estén con nosotros en este tercer encuentro, les agradecemos a los presentes y también agradecemos a Jorge que como dijo Nicho en el primer encuentro un poco fue el germen de este ciclo de arte, así que bueno, muchísimas gracias Jorge, primero por acompañarnos siempre y por prestarte a esta aventura y gracias a todos los que nos acompañan en estas y las otras actividades de la Fundación. Muchísimas gracias Cecilia. Jorge. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a ambos lados del mar, no sé, de todo este panel de imágenes y de íconos no tenemos noción de quiénes algunas caras conozco y otras que no, pero bueno, sean todos muy bienvenidos a este cruce del mar virtual que vamos a hacer para conocer la obra de un artista realmente superlativo magnífico, magnífico y que de seguro todos los argentinos, aunque no sepan quién es Joaquín Soroshi Bastida lo conocen, de seguro. Así que, si la tecnología me acompaña... Jorge, un segundo, un segundo que te presento por favor, bueno, sí, como no, no nos podemos perder las presentaciones Bueno, Jorge Riguero García es profesor y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires también es especialista en investigación educativa por la Universidad Nacional del Comahue y ha cursado una maestría en Epistemología de las Ciencias en la Universidad Nacional de la NOS Es director titular del Centro de Educación Nivel Secundario Número 45 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y profesor titular de la Cátedra D de Historia de la Edad Media en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González de la Ciudad de Buenos Aires, profesor titular de Historia Cultural y Políticas Educativas en el Instituto Superior de Educación Física Número 2 Federico W. Dickens además es profesor de Trabajos Prácticos en la Cátedra Historia de las Artes Plásticas II, Arte Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires fue prosecretario de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales por el periodo 2012-2015 habiendo sido secretario en el trienio anterior y miembro de la Fundación para la Historia de España de Argentina tiene publicaciones y conferencias presentadas en diversos congresos nacionales e internacionales como así en revistas y obras de conjunto editadas en el país y en el exterior entre 2012 y 2015 fue capacitador para cursos de perfeccionamiento docente en Historia del Arte y director del post título Arte, Ópera y Educación para docentes en la Ciudad de Buenos Aires participa de proyectos de investigación dentro de la Universidad de Buenos Aires ligados a la Historia Medieval y de Bizancio ahora que finalizamos con las formalidades, Jorge, adelante muchas gracias por tenerte, por estar con nosotros un placer se ve perfecto ah bueno, eso quería, era importante bueno, vamos a hablar en la tarde de hoy del luminismo no iluminismo, no nos hemos olvidado de ninguna letra en España y América la vida y obra de Don Joaquín Sorolla y Bastida y arranquemos con cinco imágenes de autorretratos o de fotografías en distintos momentos de su existencia una larga y prolífica carrera y que vamos a visitar Joaquín Sorolla nace en Valencia en 1863 y va a morir cerca de Madrid el 10 de agosto de 1923 aquí tenemos uno de esos autorretratos más conocidos, más famosos y que muestra plenamente cuál era la técnica de la que nos vamos a guiar la tarde de hoy elementos del luminismo y elementos del impresionismo a sus dos años de edad tanto él y su hermana Eugenia perdieron a sus padres en una de las tantas enfermedades epidémicas que había en Valencia y en aquel momento el cólera asoló la ciudad lo cual después obligó a entubar el río Tubia y fueron acogidos por sus tíos que asumieron la crianza y su educación desde sus primeros años Joaquín mostró una pasión innata por el dibujo, la pintura, el arte en general su tío, si bien de una persona muy humilde trató de darle herramientas como para defenderse en la vida y entonces quiso llevarlo a que se formase en el oficio del tío que era cerrajero pero indudablemente esto no le iba a convencer a Joaquín y quien se dio cuenta de las dotes artísticas del muchacho había sido el director de la escuela donde estaba acudiendo Joaquín insistió en la familia y de alguna u otra manera le dijo vaya y que se forme como artista y así es donde concurrió la escuela de artesanos de Valencia Joaquín entró a la institución a los 13 años y dos años más tarde pasó a la escuela superior de bellas artes de Valencia en 1878 tenemos afortunadamente varias de sus fotos juveniles en la de la izquierda ahí lo tenemos una de sus primeras en la cual ya a los 15 años pintaba y este sería un auténtico retrato de aparato es decir, el artista en la actitud de pintar nos vamos a encontrar con una paleta y en sus manos un pincel es decir, ya está anunciando la que se viene y entonces estaba mostrando actitudes extraordinarias por el manejo de los pinceles y la plasmación de imágenes de tendencia realista es decir, lo que hoy podríamos llamar una imagen cuasi fotográfica y estaba fuertemente influenciado por los pintores valencianos de marinas como el célebre Rafael Monleón y Torres como esta que tenemos aquí que es una marina clásica es una marina donde vemos el puerto valenciano y los buques allí atracados en algunos elementos podríamos ver el tratamiento de las aguas ¿no es cierto? y el reflejo de las velas o de la luz no nos termina de convencer entre comillas en función de lo que hemos de ver esto es una pintura más enlazada al clasicismo o a la pintura del romanticismo aunque dentro de lo que es la escuela clásica o académica también en sus años de estudiante fundó una larga amistad con otro joven artista que va a tener una carrera realmente portentosa Ignacio Pinazzo uno de los pilares de la pintura hispana y acá tenemos tres momentos de la pintura de Pinazo tarde de carnaval un autorretrato y la niña con muñeca las dos de abajo ya son decididamente impresionistas en función del tratamiento de la luz de la indefinición de algunos de sus contornos o la no terminación del cuadro en definitiva aquí es para pareciera como que está faltando pintura y que no es que falta pintura lo mismo que podría llegar a ser las almohadas que contiene a la niña con sus juguetes sino que ya está la imagen está compuesta está hecha a través de rápidos trazos de pintura y de juxtaposición de colores al conocerlo a Pinazo Joaquín Solos ya descubre por fuera del academicismo en que estaba siendo formado una nueva forma de plasmar la luz y esto es algo muy importante Pinazo había conocido esta tendencia en un viaje a Italia y que ya estaba trabajando uno de los grandes de lo que va a ser el impresionismo italiano como Poldini este va a ser el primer contacto de Sorolla con el impresionismo y de con el tratamiento de la luz tal como él gustaría tratarlo más adelante al igual como en tarde de carnaval en el cual la escena transcurre la escena principal transcurre a la sombra de un árbol que no vemos la copa pero sí sabemos que hay una sombra y que estas tres figuras están bastante más oscuras si se quiere que estas que están a plena luz a pleno sol y que en un juego de perspectivas de dos puntos de fuga se están yendo hacia un espacio lejano y que no es necesario saber de qué se está tratando pero ya lo entendimos de todas maneras Sorolla no va a sentirse del todo cómodo con esta escuela algo está gestándose en él de la misma forma que tampoco lo deja contento ese academicismo imperante en el cual se está formando y en el cual debe presentar sus cuadros ya sea de gran o pequeño formato dentro de los cánones académicos como por ejemplo los desnudos que había que hacer de rigurosa tendencia historicista y aquí tenemos un desnudo femenino que podía ser o de taller o posado y que de alguna otra manera no corresponde con los desnudos tradicionales que podíamos ver o en Urbino o en la pintura del siglo XIX en su primera parte del romanticismo que eran perfectamente realistas es decir se correspondían con una realidad independiente de la crítica social o el análisis de la sociedad en 1881 concluyó sus estudios en la Academia de Bellas Artes y viajó por primera vez a Madrid y ahí se va a presentar en un concurso presenta tres de sus primeras marinas para la participación en la exposición nacional de Bellas Artes es allí y acá tenemos netamente la influencia de quien habíamos visto antes y tenemos una marina pensemos lo que va después a ser recordemos esta imagen de lo que va a ser después Sorolla acá tenemos una marina realmente académica también conoce en este en este concurso una serie de estudiantes y de artistas muy jóvenes fotógrafos y pintores y conoce a quien va a ser su mentor realmente muy importante en su vida don Antonio García don Antonio García que era dueño de uno de los más prestigiosos laboratorios de fotografía de la ciudad este lo contrata para su taller lo contrata en su laboratorio de revelados pensemos que en aquel momento no era común la fotografía sino era un arte costosísimo y muy elaborado con una serie de elementos químicos y de una serie de pasos más complejos que los que tenemos hoy y entonces acá lo tenemos en tres ocasiones retratado en una fotografía del cual García era absolutamente un especialista y uno de los máximos referentes y luego fotógrafo de Joaquín y tenemos dos pinturas que son por supuesto de Joaquín Sorolla una en una playa de los tantos veraneos familiares y arriba podríamos decir que es otro retrato de aparato lo tenemos Antonio García fíjense con títulos es Antonio García fotógrafo y está trabajando en su laboratorio en su hoy diríamos atelier rodeado de botellas con reactivos placas fotográficas un secador donde están secándose las placas ya sea de vidrio o de otras sustancias donde se fijan las imágenes y acá lo tenemos estudiando una si uno no dijese estamos frente a un fotógrafo podría ser un científico que está frente a una platina e investigando una tarea muy importante para descubrir una vacuna es un científico de la fotografía y ya la luz le impacta desde afuera del cuadro inundando sus manos y pasando a través de esta placa fotográfica y dándole en la cara por supuesto también Sorolla para poder hacer sus estudios tiene que ir al Prado y copiar y va a copiar las grandes pinturas de Velázquez o va a hacer estudios como hemos visto recién pasar ese Cristo en una idea de reproducción de los clásicos que tendrían tenía que ver con su formación como artista acá tenemos entonces una de las meninas de Velázquez y una de las tantas copias que hicieron del menipo de Velázquez otros autores en formación la historia aquí no termina con García porque finalmente conoce a Clotilde García del Castillo su hija y con la que van a iniciar una relación que terminará con un casamiento en 1888 y aquí vamos a tener a Clotilde en la foto de casamiento y en retratos juveniles y que va a ser hasta la muerte del artista su esposa su amiga la madre de sus tres hijos una musa en incontables telas y fotografías va a ser su contadora y por supuesto su auténtico sostén en muchísimas ocasiones ha posado Clotilde y en muchísimos de los retratos o pinturas que él hacía se los dedicaba a ella no es como los artistas que a lo mejor podían estar en Francia los impresionistas que sus amantes o sus amigas eran las modelos acá Clotilde va a ser una modelo pero recurrente en su pintura igualmente su espíritu inquieto no acababa de adaptarse a este encorsetado ambiente académico artístico de finales del siglo XIX pero sin embargo para poder sobrevivir se plegó a las demandas y ganarse la vida es así que en 1884 la Diputación Provincial de Valencia convocó a un concurso para acceder a una beca de estudios en Italia en Roma el tema era la guerra de la independencia y allí Sorolla va a presentar uno de los primeros cuadros de temática histórica que aborda el Grits del perdón me había olvidado de presentarla la tenemos a Clotilde en su famoso vestido negro Clotilde en uno de los sillones del estudio de casa Clotilde en fotos sacadas por su suegro y aquí Clotilde y el artista en uno de los retratos más festejados y realmente de una intimidad absoluta el artista está pensando y bosquejando algo y ella por arriba de su hombro está también participando de la obra ahora sí el Grit del Paleter para los valencianos este es un momento muy importante porque son las escalinatas de la logia de Valencia este joven va a empezar el grito que va a llevar a la búsqueda de la guerra por la independencia es notable el óvalo que se ha hecho alrededor y las actitudes de los personajes muchos de los cuales están boquiabiertos y expectantes escuchando este grito por la libertad que el autor nos quiere mostrar por supuesto este cuadro gana la beca sin embargo Sorolla recibió el premio con un escepticismo ironía y comenta un amigo aquí para darse a conocer y ganar medallas hay que hacer muertos es decir que esta temática histórica no mucho no le ha convencido de todas maneras su estancia en Roma le ha permitido descubrir y pintar muchísimo y al descubre a los grandes pintores renacentistas aunque también conoce a otros pintores como Mariano Fortuny del cual tenemos aquí un viejo al sol de 1863 y una odalisca que es muy del estilo imperante también en Francia de aquel momento las odaliscas el mundo arábigo pensemos en las pinturas de Belacroix y después las que van a ser los realistas y los impresionistas un tanto en broma o un tanto como crítica social como va a ser Olimpia de Edouard Manet en cambio acá tenemos un desnudo como correspondía a la época y un orientalismo expreso en las sedas en tratamiento de los paños en el ambiente de interiores en la luz sobre esta botella los elementos de adorno etcétera es muy del gusto allí cuando conoce a Fortuny va a empezar a desarrollar parte de su técnica personal esta obra la obra de Fortuny va a darle la pauta de la pincelada larga y potente que va a tener en este ya inicio de su carrera Joaquín Sorolla y le va a criticar mucho España a esta tendencia en función que todavía están más apegados al tema que a la técnica o a la innovación el academicismo todavía en España tiene una muy sólida tradición al año siguiente de haberse casado en 1889 finaliza su etapa de becas regresa a España y empieza una carrera con plenos reconocimientos cada vez con mayor importancia y acididad es así que en 1892 gana el primer premio de la exposición nacional de bellas artes con una obra fundamental y que toca la secuencia del arte realista o del realismo en tanto análisis de la sociedad media España va a estar a favor de esta pintura y otra mitad va a decir maestro Sorolla no hunda sus pinceles en los bordeles lo que sí es que Sorolla presencia cuando a una chica la llevan esposada en un vagón de tercera por haber supuestamente cometido un delito y acá tenemos entonces el vagón vacío en una perspectiva muy forzada muy forzada el punto de fuga no está en nuestro horizonte sino está fuera del cuadro y detrás de la pared del vagón la chica está esposada muy humildemente vestida con un hato de ropa a sus pocas pertenencias y meditando sobre lo que acaba de hacer ha matado a su propio hijo los dos policías un tanto bisoños están custodiándola no cierto fuertemente armado pero se nota que esta chica mucho no va a poder hacer lo notable es que el único instante de luz y de fuerza poderosa que inunda la escena proviene del asiento vacío y que bueno podría llegar a ser el foco de la mirada de la chica en algún momento es que pudo haber sido ese instante de luz el alma del niño que ha muerto y aparta la mirada horrorizada por lo que acaba de hacer esto va a estar en la misma línea del lado europeo de lo que podríamos decir en el caso argentino sin pan y sin trabajo de don ernesto de la cárcova que es quien trae el impresionismo a la argentina y esta pintura que ha también recorrido el mundo y ha ganado muchísimos premios sin duda Sorolla la conoció es en un instante tremendo en el cual víctimas de una huelga que ha cerrado la fábrica este matrimonio esta pareja está presa ya de la desesperación sin pan y sin trabajo y esta mujer trata de contener a su esposo a la vez que está queriendo dar de mamar de sus pechos prácticamente vacíos la cara macilenta no puede hacer nada con su boca abierta así completamente vencida y la luz incide en los lugares más importantes de la pintura el puñetazo por la furia de no poder trabajar los implementos que yacen inertes sobre la mesa vacía y rotosa y sobre la luz que se apoya sobre el niño sin duda esta temática del realismo gusta mucho a Sorolla y después tiene otras menciones muy importantes como la de 1895 con esta pintura y aún dicen que el pescado es caro tenemos la sentina de un bosque de un barco pesquero muy sencillo este valenciano donde dos pescadores mayores a los cuales prácticamente no les vemos las facciones están en una actitud de que realmente poco van a hacer por este muchacho que trabaja con ellos conteniéndole una herida que acaba de producirse con un con algunos implementos de trabajo el pescado que está acumulado allí y desde este cuenco de agua están tratando de sacar este agua como para parar esta esta hemorragia que a todas luces se nota que va a ser fatal para el muchacho por el color más ilento de su piel y que ya está adquiriendo un aspecto cadavérico es decir sin decir mucho lo dice todo la dura vida de los pescadores esta otra pintura pescadores valencianos también es de 1896 nos muestra otra de las tendencias importantes en el trabajo de Sorolla la influencia de la fotografía no descree de la fotografía y esta la podríamos esta pintura la podríamos partir en dos técnicamente está completamente desbalanceada porque tenemos una persona y el peso de la nave de un lado y del otro lado tenemos solamente un pescador y el vacío del mar y sin embargo el equilibrio logrado por las dos trampas y nuestra tensión que se centra en el personaje que está de espaldas limpiando o arreglando esta red para para crustáceos realmente logra un equilibrio que indudablemente tiene que ver con una mirada fotográfica el autor ha mirado con ojo clínico y fotográfico este instante no necesitamos ver el velamen completo no necesitamos ver a lo mejor los rostros de estas personas porque encima están a contraluz sin embargo si podemos entender el juego de luces y de sombras el tipo de pincelada y la omnipresencia del mar y de la luz con un horizonte realmente muy muy alto y esta ha sido una obra que ha sido comprada oficialmente y es también un tema recurrente la vuelta de la pesca en el cual nos encontramos que hacia nosotros hacia el espectador está viniendo esta junta de bueyes que están arrastrando para hacerla encallar y llegar a la playa esta esta barca que vuelve de su trabajo y las velas desplegadas bien luminosas que de alguna manera nos va a servir como un hilo conductor cuando pensemos que si Zurbarán fue el pintor de los monjes Sorolla es el pintor de las barcas tenemos como tratamiento de luz un punto de mucha sombra y oscuridad provisto por la sombra proyectada de la vela y los dos bueyes en tanto están prácticamente enseguecidas estas imágenes en función de que la luz del mediodía a la cual Sorolla no tenía ningún tipo de problema de pintar horas y horas a los 40 grados estos cuatro personajes que ninguno se mira entre sí y que ninguno nos mira a nosotros están cada cual en su mundo en una tarea esta es una pintura que realmente gusta mucho al autor y a partir de ese momento empieza a ver esta es la forma en que yo voy a trabajar con la luz con el inicio del siglo XX ya instalado en Madrid indudablemente que era la capital no solo de España sino una capital artística de cierta relevancia a nivel internacional la crítica especializada nos informa que empieza la madurez artística de Sorolla ya es un virtuoso porque combina una madurez artística una virtuosa pasión por el reflejo del instante y la luz como por ejemplo en los pimientos aquí tenemos en 1903 esta pintura de neto corte impresionista en el cual en pocos minutos puede armar una escena donde un señor adulto está en presencia de esta niña que acomoda en una fuente una serie de pimientos y un rayo de luz que entra por la puerta se refleja y la recorta la parte a ella e impacta en algunos elementos de la pared del fondo de esta humildísima casilla así que tenemos un poco de luz en la frente del señor que está posiblemente dialogando con ella pero no hay mayores datos pinceladas largas gruesas y el impacto de la luz y posiblemente una pintura hecha a mano alzada esto lo va a combinar con otra gran técnica una técnica muy 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 del realismo de un preciosismo exquisito muy en la línea de la que para esos mismos años de los años 60 70 del siglo anterior había en el río de la plata pintado prilidiano por el redón y que los artistas de Barbizon previos al impresionismo francés habían desarrollado acá tenemos un retrato realmente maduro de Aureliano Beruete padre y el amigo es también un artista acá tenemos que es un pintor y este señor con una técnica un tanto distante de la anterior hace gala del uso de colores prácticamente tabú para el impresionismo el marrón o el negro o sea que un impresionista no hubiera pintado con los colores que sí ha pintado Sorolla estas aportaciones personales de combinar dos grandes técnicas le va a valer un hueco sólido y único dentro de la historia de la pintura hispánica convertido ya en artista cotizado prolífico empezó a desarrollarse como gran retratista y entonces vamos a ver que con este tipo de pinceladas va a generar esto es un primerísimo primer plano de aquel retrato de Sorolla que vimos a la entrada muy de empaste muy impresionista pero que también vamos a verlo ahora en su trabajo como retratista y fíjense ustedes el presidente Carlos Pellegrini de Argentina esto está en todos los edificios del Banco Nación o sea para los argentinos en todo Banco Nación hay un retrato de Carlos Pellegrini Pellegrini no posó sino que se le mandó una foto de la misma manera que el presidente Porfirio Díaz poco antes de caer acá tenemos entonces en dos técnicas distintas pero sin embargo dos personajes de muy alta alcurnia o sea que ya estamos es un pintor diríamos de corte mujeres nobles retratos sociales acá tenemos de la alta nobleza y aristocracia hispana intelectuales políticos artistas del momento personalidades tales como el rey de España y su esposa que incluso frecuentaban muchísimo la casa de Joaquín Sorolla y este que ha sido pintado en el mismísimo palacio o si no ha sido retratado en fotografías en la casa del pintor y también personalidades de Francia Estados Unidos y también de muchas personalidades argentinas han sido pintadas por Joaquín Sorolla si alguien tiene oportunidad de conocer el bellísimo museo de bellas artes de Tandil la familia Santa Marina se hizo pintar por Joaquín Sorolla acá tenemos a don Jacinto Benavente en la pintura y acá lo tenemos a Jacinto Benavente posando o sea todos los grandes intelectuales del momento de España fueron pintados por Sorolla por un encargo que va a recibir más adelante ¿sí? la fotografía es algo recurrente y presente y las fotografías sacadas a Sorolla pintando también son otras obras de arte ya sea por su suegro o por otros otros fotógrafos conocidos no se ha quedado solamente con personas de alta alcurnia también tenemos artistas como María Guerrero aquí en la Dama Boba pero si le sacamos la cara de María Guerrero que está completamente tentada de risa de lo que está ocurriendo vestida así y levantando sus vestidos como si fuese una menina española o si no la gigantesca cantante Raquel Meyer que nos mira casi como desafiante en ese vestido absolutamente níveo con distintos tonos de blanco y las sombras en malva en rosa o en color salmón hay años en los cuales más allá de su obra pictórica habitual Joaquín Sorolla tiene más de 30 encargos de retratos oficiales y muchos son de gran formato son realmente muy importantes y en el camino los veraneos en la costa en Jadea o Biarritz sirvieron también para realizar numerosos paisajes marinas escenas de playa además de las célebres barcas esta es una de las 12 pinturas que el Museo Nacional de Buenos Aires tiene es una de las barcas que de seguro se apaga la luz del salón donde están expuestas estas barcas lo iluminan y aquí tenemos entonces el regreso a casa la sombra proyectada estas velas siempre henchidas y estos blancos tremendos y el niñito que está aprendiendo las velas de las barcas es algo que ha convertido en si no un fetiche si en algo que ha gustado y mucho a Joaquín Sorolla desde el punto de vista que podía llegar a ser una pieza de una rusticidad absoluta pero que se podía transformar en un objeto artístico de absoluta relevancia y que iba a servir para la refracción de la luz el tratamiento de la luz o el tratamiento de los paños como hubiera sido una pintura del siglo XVII preciosista en el terciopelo o en las sedas pero que de lo rústico va a transformar un absoluto lujo de luz y de color aquí tenemos entonces cosiendo la vela precisamente y la crítica siempre se ha sorprendido por este cuadro en el cual hay un marco de naturaleza exuberante propio de la costa valenciana la alegría del pueblo y de los personajes que están retratados siempre con un absoluto respeto y con una absoluta delicadeza cada una de las personas que vemos retratada siempre está absolutamente plena de su psicología y de su espiritualidad incluso podríamos escuchar las conversaciones entre estos dos la cosa graciosa que esta mujer le ha dicho a esta y que por discreción no quiere participar mucho y sin embargo estamos viendo que algo tan tosco como la vela de un barco se ha transformado en el objeto central de la pintura miren ustedes este triángulo central que se abre hacia nosotros y se cierra en la perspectiva de esa puerta de esta casa que se abre hacia la playa y donde está seguro la barca a la que pertenece la vela de alguna otra manera nos permite ver las costumbres populares y nos permite ver este ejercicio de un absoluto virtuosismo este también debe ser un cuadro que si se apaga la luz mantiene la habitación iluminada algo muy importante es este también la presencia de bañistas los nadadores los niños en la orilla y siempre de alguna otra manera las barcas las barcas y el trabajo de estos hombres de estos pescadores en el cual la luz del atardecer se ha tornado más dorada se ha tornado no tan cenital sino que de alguna manera está cayendo a corte respecto de la acción de estas personas y aquí vemos como varias juntas de huellas están siendo preparadas para ser enganchadas como este ¿no es cierto? para ser enganchadas a las barcas y traerlas a la costa en un mar que ya al atardecer está poniéndose de alguna u otra manera un poco picado notamos que el primer plano el primer plano está ocupado por las grupas de los caballos perdón de los bueyes indudablemente esto es una vista que el autor nos ha querido mostrar o también podríamos decir que es un homenaje a una pintura que ya hemos visitado las lanzas o la rendición de Breda en la cual la grupa de este caballo salta a un primer plano y en el medio encontramos la escena de la entrega de las llaves de la ciudad que ha sido vencida ¿no es cierto? en el fondo la imagen de la batalla el cielo etcétera es una preciosa pintura pero aquí tenemos entonces este caballo que de alguna manera nos está dando la espalda por decirlo alegremente y también estos bueyes que están en esta actitud hay un un encuadre fotográfico en la pintura de Sorolla el color tan personal como único y propio de una escuela luminista es decir tiene la misma pasión por el destello de luz los matices de sombras coloreadas en las superficies pero tiene una temática más realista que la impresionista la escuela impresionista es el instante fugaz el sol naciente la costa el pájaro que pasa es el retrato prácticamente sin posar y prácticamente sin terminar pero aquí nos vamos a encontrar con una pintura que es muy meditada más allá de que haya también instantánea y una fuerte incidencia de la luz y estos matices de luces y de sombras podemos encontrar los orígenes de esta escuela luminista ya a finales del posmanerismo y previo al tenebrismo caravallano si las luces dramáticas y teatrales de caravaggio van a ser el final de esta escuela o de esta idea luminista sumergiéndonos más en las sombras o en los contraluces que en la luz plena en estas telas Sorolla va a mezclar colores en la paleta cosa que un impresionista pocas veces hace y para poder ampliar su gama su espectro de colores y de trabajos y de destellos va a tener una red de importadores de productos especialmente de Francia que se los importan especialmente para él ya sean pinturas o pinceles ¿sí? basten ejemplos de esta pintura y dejamos al siglo XVII el bote blanco de 1905 una exquisitez podríamos decir impresionista en tanto las pinceladas de luz perdón las pinceladas de color como están trabajadas pero hay pinceladas muy gruesas muy empastadas hay un blanco hay luces y sombras y sombras en azul sombras en azul de la misma manera que sombras en verde y por supuesto el tema que si no obsesionaba a los impresionistas realmente ha significado algo muy importante en sus carreras el impacto de la luz en el agua y la óptica con la cual el agua descomponía las figuras esto también lo vemos en el cuerpo del chiquillo este que como era costumbre en aquellos años hasta la adolescencia al mar los niños entran desnudos y las personas entran vestidas fíjense que no le vemos las piernas pero sabemos que está desnudo dentro del agua y esta cuestión del trabajo y de la luz sobre el agua y estas incidencias también la vamos a ver en un de la valle en la pintura argentina otra de las telas que podemos reseñar de esta misma escuela o de este mismo estilo chicos en la playa chicos en la playa en la cual están jugando ahí en la costa y están mojados todos pero los parches de luz sobre sus cuerpitos nos están indicando la refracción bajo la cual están estos cuerpos siendo incididos por la luz solar o si no también el baño del caballo y un caballo blanco no podía ser a menos como para este ejercicio exquisito y si no me creían que lo había pintado en caballete ahí lo tenemos a Sorolla bajo el sol pintando esta escena tanto el muchacho como el caballo entraron y salieron varias veces del agua como para mantenerse mojados y para poder mantener esta imagen y quizá dos de las más exquisitas las muestras de este arte fotográfico de este arte luminista sea la primera paseo a la orilla del mar y acá tenemos la fotografía perfecta Sorolla estaba mirando la costa y se han cruzado en su visión su hija mayor María y su esposa Clotilde ambas vestidas de playa muy elegantemente con zapatos de taco zapatos blancos vestidos blancos tules tules sombreros este exquisitamente peinadas y acá la tenemos a este a Clotilde velada y que está por obra y gracia de este viento un poco rebelde que le empuja este el velo con el que cubre su sombrero está acomodándoselo pero nosotros no terminamos de ver al sombrero ni terminamos de ver al velo y tenemos prácticamente que las cabezas de estas dos mujeres están tocando el borde del cuadro en tanto vemos mucha playa a sus pies es una de grande de las leyes de la fotografía cuando tenemos una una buena foto la cabeza del sujeto fotografiarlo cuanto más arriba mejor porque si no el peso del aire lo hace más bajo lo aplasta y de alguna otra manera parece que está más lejos en cambio así son muy esbeltas muy elegantes están caminando charlando madre e hija y la hija este la han pescado en una expresión de que está completamente ida emismada en sus pensamientos y este su esposa siempre exquisita y siempre delicada en un gesto en que recoge y se acomoda este velo rebelde y que no terminamos de ver y la otra de las pinturas realmente maravillosas la bata rosa la bata rosa en la cual en uno de los balnearios esta mujer acaba de salir del agua y entonces está con su vestido con su bata rosa mojada y otra le está desabotonando los breteles para poder ponerle esta bata seca no es cierto una está pisando la arena la otra está sobre una pequeña tabla están dialogando entre ellas muy divertidas y el detalle de la luz es que entre estas cañas en las cuales ellas están en este pequeño habitáculo la luz entra mancha su piel y tenemos fíjense esta mancha de luz que no es blanca como hubiera sido esperable dentro del impresionismo y las manchas de la luz inciden en distintos lugares y de distinta manera siguiendo las geografías corporales o siguiendo también la de este paño al viento esta tela blanca y tan etérea la magnitud de su producción es realmente difícil de igualar o de abarcar más de 3.000 pinturas 20.000 dibujos esculturas bocetos realizó al horario de su vida una obra realmente monstruosa en colecciones privadas y colecciones públicas su prodigiosa memoria fotográfica memoria visual le permitía captar la instantánea y después retratarla en el laboratorio o en algún si no la terminaba allí o de alguna otra manera evocar esto para más adelante estos detalles estos momentos efímeros los convertía en obras de arte y a lo mejor lo que convertía en obras de arte era la sencillez de la luz misma es el ejercicio de la pintura por la pintura más que el objeto a pintar la pintura es su finalidad y su trasiego es capaz de recordar la luz y el movimiento de una escena a partir de solo un instante y en más de una ocasión recurrió a la ayuda de fotógrafos amigos o las fotografías que sacaron de él realmente son obras de arte uno de los grandes que yo había nombrado anteriormente que había conocido junto a su suegro es Christian Fransen y esta es una pintura de Sorolla en la cual Fransen está en el momento de obturar y disparar la placa y está mirándonos y está perfectamente iluminado y controlando al detalle qué es lo que está ocurriendo es realmente no solo un retrato de aparato sino que nos estamos fotografiando nosotros así que sonreamos a la pintura de Sorolla porque Sorolla nos ha pintado y Fransen nos está fotografiando en ocasión de la visita del presidente Louvet de Francia a España bueno las fotos oficiales tanto del rey como del presidente estuvieron a cargo de Fransen que quién va a ser que lo introduzca en el palacio como para que Sorolla después sea pintor de la cámara real 1911 es un año crucial para Sorolla en función de que luego de haberse trasladado en varias ocasiones se ha mudado y ha ampliado sus casas en Madrid finalmente llega un encargo realmente potentoso ha acumulado honores premios nombramientos medallas todo tipo de distinciones cargos membresías en academias y demás ahí pasa la medalla de Carlos III pronto hemos de verla de Isabel la católica y se muda a su casa taller de la calle General Martínez Campos este museo es el que tendremos el inmenso placer y honor de visitar la semana que viene realmente lo mío es apenas un entremés frente a este sitio que es de una belleza inconmensurable y que tenemos uno de los retratos que ya hemos visto de Clotilde el sillón donde había sido pintado don Jacinto Benavente paseo que ya hemos visitado y por supuesto un homenaje a Velázquez más allá de la importante cantidad de obras de coleccionismo y de colorido tiene una colección de mariposas realmente espectacular y nos vamos a encontrar que esta casa que ha sido en repetidas ocasiones ampliadas y que tiene jardines como los jardines de la Giralda siempre tienen muchas ventanas y mucho ingreso de luz es muy importante bueno decía que en 1911 llega un encargo de dimensiones gigantescas la The Hispanic Society of America de Nueva York la encarga a través de la figura de su fundador multimillonario y filántropo norteamericano devenido fanático del hispanista Archer Milton Huntington le encarga la realización de un ciclo acá lo tenemos a la puerta de The American Society The Hispanic Society un ciclo de escenas para la vida española esta es la inauguración en 1909 de esta exposición y la crítica no sabe cómo es posible que tanta gente haya entrado en tan pocos días allí se le encarga un ciclo de 14 paneles sobre regiones españolas que a la a la postre serían más de 60 metros de pintura de gran formato esto sería para adornar la biblioteca de la Hispanic Society y aquí tenemos fotos de la exposición en su momento y fotos de cómo es hoy y con algunas de las pinturas que atesoran de Sorolla y de otros autores hispanos aquí tenemos el retrato del mentor de Huntington ¿sí? tenemos entonces algunas de las escenas en las cuales el pintor asumió esta tarea monumental prodigiosa es algo así como una nueva capilla Sixtina en la cual recorrió toda España desde 1912 en adelante trabajó varios años y se lanzó a los caminos fotografió pintó y buscó las escenas y los personajes típicos con trajes típicos y él consideraba que iba a encontrar esta España tradicional a flor de piel y ya España había cambiado mucho con lo cual tenía que recurrir a las fotografías de los archivos regionales para poder encontrar lo que él estaba buscando él mismo dijo este es el trabajo de mi vida y aquí tenemos algunos de sus paños de temáticas de todas las regiones de España de parte de Castilla la escena de la ceremonia del pan aquí tenemos Andalucía los trajes típicos los personajes que por supuesto su esposa ha sido retratada en más de una ocasión aquí la pintura la pesca del atún siempre los pescadores valencianos han sido un objeto de atracción y de respeto profundísimo en la figura de Sorolla y de alguna manera sus velas están aquí ya que están recogidas y los atunes están siendo llevados al puerto en medio de un mediodía que realmente es muy fuerte y estos marineros están en otra actitud es una fotografía de una postal valenciana Jorge perdón que te interrumpa estamos a 5 minutos si si son y 48 si si algunos detalles más decenas y este ahí tenemos uno de los paños correspondientes a Castilla completamente y evidentemente esto ha de minar la salud del autor y de una u otra manera esto se ha de cobrar la vida de Joaquín Sorolla en función que en 1920 estando pintando en su jardín tuvo un un ataque un derrame cerebral y esta es la última pintura que quedó inconclusa conocemos a la señora de Ayala porque esta señora estaba casada con tal Ayala y en 1923 fallece ya desde este momento no va a poder pintar más y dos años después del fallecimiento de Joaquín Sorolla Clotilde su gigantesca musa su esposa su amor de toda la vida su inspiradora dona al Estado español la casa y parte de la colección para que se hiciera un museo en memoria de su esposo ella misma va a fallecer en 1929 en las décadas siguientes en las décadas siguientes la pintura de Sorolla se vio un tanto puesta en un segundo plano en función del advenimiento de las vanguardias de las nuevas escuelas la fotografía ya como gran arte y en parte la pintura como cosa secundaria Sorolla pasó así no digo desapercibido pero fue un tanto olvidado recién décadas siguientes para el centenario de su nacimiento de 63 hizo la primera retrospectiva la que se hizo en 2009 en la cual se llevaron las pinturas de este de la American de la Hispanic Society convocaron más de 900.000 personas su sepelio fue objeto de funerales de estado acá tenemos una de las últimas fotos e incluso muestra su mano pléjica el que quedó en mi pléjico no pudo pintar no así como nuestro Cándido López que perdió la mano derecha y aprendió a pintar con la izquierda oculta su izquierda y muestra aquella mano que le ha dado tanto prestigio a la luz directamente aquí tenemos a mis espaldas una firma y tenemos coronada de laureles la gran pieza de colección que es de donde sacaban los colores quizá con esta frase la persona pasa a ser uno de los elementos principales donde la luz se refleja en la humanidad en un sencillísimo mínimo homenaje a Joaquín Sorolli Bastida hoy es un iludible pilar de la pintura del siglo XX y en el mío propio muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias por tu excelente presentación la verdad todas las preguntas que me fueron surgiendo las fuiste contestando así que poco 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 me queda más que agradecerte por favor los invitamos a ustedes que están del otro lado si les quedó alguna inquietud alguna pregunta para Jorge pueden dejar en el chat que Jorge con gusto las costellas acá recibimos algunos comentarios hermosos bueno yo quería saber a ver si podías pensar de alguna conexión que podríamos hacer con los encuentros anteriores con esta figura de Enrique Larreta esta idea del coleccionismo de cambio de siglo de los círculos de este intercambio permanente que hay de un lado y del otro tal vez estas dificultades entre Sorolla y Ignacio Zuluaga claro estamos hablando de ambos lados del mar estos personajes que a lo mejor no son quizá los más ruidosos a la hora del coleccionismo y que no son esos coleccionistas como podían llegar a ser los que visitaban Egipto ¿no es cierto? que más que coleccionistas eran producían absolutos latrocinios y dejaban su firma por acá pasó Lord Byron y entonces podría repetir el favor es el Museo Sorolla el Museo Sorolla de Madrid uno de los museos más hermosos lamentablemente a su alrededor han construido una serie de edificios que le quitaron la luz prodigiosa antes estaba en un barrio muy bajo el barrio es muy bonito pero han hecho unos edificios realmente que han afeado un poco lo que era originalmente entonces estos coleccionistas y más un Sorolla que era realmente un admirador de la cultura de su país era un valenciano hecho y derecho y que luego tiene la humildad de conocer Madrid y deslumbrarse con Madrid y va a Italia y va o sea podríamos decir es un chico de provincia es un chico de provincia como de alguna otra manera le ha pasado también a la reta que cuando se lanza a Europa se deslumbra con lo que encuentra y entonces quiere llenarse quiere llenarse de eso y una vez que están llenos de eso es tanta la riqueza que portan que la tienen que compartir no la acumulan como pueden haber hecho algunos ricachones del petróleo que se yo que tienen unas colecciones privadas impresionantes pero que sus obras no las ve nadie sino que las comparten con todos y Sorolla no tiene ningún problema de viajar en carro o en las jornadas extenuantes y bajarse en los pueblos y pintar al que está tomando una manzanilla a su lado dice déjeme déjeme y hace a mano alzada de esos cuadernillos como lo hemos visto en la foto con Clotilde y después a esa persona que la vio una vez en la vida la acomodaba en alguna escena de alguna de esas pinturas para la Hispanic Society o de alguna otra manera estas personas que estuvieron arrastrando esos atunes o esos esos marineros o tantísimas artistas o tantísimos personajes completamente anónimos de seguro también aquella pobre Margarita que fue estuvo presa si se ve en ese cuadro se reconoce dignificada en algunos de los comentarios que hacen las visitas guiadas del museo dice Joaquín Sorolla ha sido un pintor de la luz y un gran pintor de las mujeres entonces sería interesantísimo organizar un curso de las mujeres de Sorolla la moda que Sorolla presenta realmente es un es un placer ambos personajes ambos personajes son muy particulares diríamos que Sorolla porque me toca el caso hablar de él es un self made man ¿no es cierto? es un hombre que se hace a sí mismo surge desde abajo si no le hubieran prestado ese cuartito para pintar que iba a pintar antes de la de su jornada de trabajo bueno no hubiera sido lo que fue en cambio bueno Enrique Larreta tuvo mucha suerte se casó con un ancho arena si yo me caso con un ancho arena en algún momento alguien dentro de 100 años va a hacer un curso sobre la obra de Jorge Rigueiro García ¿no es cierto? no sobre Yvastida pero es un coleccionismo respetuoso no es un coleccionismo si vamos al caso de tu pregunta Nicho no es un coleccionismo de acumulación de cosas sino un coleccionismo de trozos de vida de cosas que han tenido vida y que persisten en la vida a través del arte y cuando uno llega al arte logra la vida eterna y de eso como el final de la Gloria de Don Ramiro ¿no? de Jole cae una rosa en el pecho y esa fue la Gloria de Don Ramiro bueno y la luz fue la gloria de Zoro Shibastida Muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias acá nos siguen dejando comentarios divinos felicitándote agradeciéndote y bueno los invitamos al próximo encuentro los esperamos el próximo martes a las 14 horas que nos acompañará la licenciada Sonia Martínez Requena conservadora del Museo Zoroza para darnos una bienvenida a presentarnos el museo en la presentación que se llama Historia y colecciones del Museo Zoroza de Madrid Jorge muchísimas gracias de nuevo y a todos ustedes que están del otro lado y que nos prestan como siempre sus ojos sus retinas quemadas de pantalla para acompañarnos muchísimas gracias gracias a todos hasta la próxima hasta la próxima